Muy buenas. Aquí estamos otra vez para continuar con este tema 13. En esta semana que nos toca hoy son tres sesiones y en estas tres sesiones vamos a intentar ver al completo el punto 7 de vuestro libro que es la evolución del conflicto bíblico. Cómo se desarrolló la guerra en sí, las batallas, las contiendas, etcétera, que son muchas y con infinidad de detalles. Tengo dos objetivos en este vídeo. El primero que no sea largo, ir mucho al grano. Y el segundo no salirme demasiado del guión que vuestro libro establece porque al final nosotros para conseguir vuestro objetivo que es asignatura y selectividad tenéis que ateneros al temario. Y si nos paráramos en todos los detalles que da posibilidad esta cuestión de la guerra civil, que es inmensa e incalculable una guerra de tres años con batallas, con detalles, con anécdotas, con hechos, bueno, muchísimas cosas, pues primero que saldrían vídeos larguísimos y segundo que a ti te costaría mucho entresacar lo necesario para tu objetivo y lo que no lo es. Entonces, vamos a ir al grano. Hoy lunes vamos a ver el punto 7.1 y el 7.2, quiere decir la batalla de Madrid y la batalla del Jarama y del Guadalajara. Después de que los sublevados hubieran afianzado un poco sus posiciones y España estuviera rota en dos, consiguen unir su territorio. Vamos a ver cómo y vamos a ver la batalla, la primera batalla de Madrid, ¿no? La donde no consigue el ejército sublevado acceder a Madrid. Y luego vamos a ver qué maniobra hace para intentar ocupar Madrid, ¿no? Por el suroeste, por el sureste y por el noreste. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Mañana vamos a ver. Mañana antes veremos la batalla del norte. Como no consiguen entrar a Madrid, entonces, por tanto, cambia de objetivo y va hacia el norte, hacia la franja cantábrica, que lo vamos a unir con la ruptura del territorio republicano, que es cuando tocan, cuando el ejército sublevado toca Mediterráneo, toca Costa a través de Lebro. No es la batalla de Lebro, ¿eh? Sino a través de Vinaros, a través de Valencia, ¿vale? Y un poquito más al norte comienza la batalla de Lebro. Solo veremos el miércoles. La batalla de Lebro, el final de la guerra y las consecuencias que tuvo. Eso el miércoles. A ver si no nos extendemos mucho en estos vídeos. ¿Tendré coronavirus? ¿Es posible? ¿Quién sabe? Pero lo pica un montón. Bien. Punto 7.1. La batalla de Madrid es muy importante en la medida que podáis. Sácate el esquema, ve anotando un montón de cosas. Si no puedes, no pasa nada. Cada uno como pueda en esta situación excepcional, ¿verdad? Y extraordinaria. El 17 de julio del 36 ya hemos visto que ha habido una suplevación en los cuarteles militares, ha habido un golpe de Estado. Ese golpe de Estado no ha triunfado porque no ha conseguido ocupar todos los órganos de gobierno y los edificios oficiales de toda España. No ha conseguido triunfar en el golpe de Estado de Franco, pero... De Franco no. Todavía Franco está ahí, pero bueno. De los nacionales. Tampoco el ejército republicano, tampoco la república ha conseguido apagar ese golpe de Estado. Por eso España queda quebrada en dos partes. Tenéis el mapa en vuestro esquema. ¿Vale? Queda... Este es el mapa que conocéis de sobra. Queda rota en dos partes y a partir de ahí empiezan a movilizarse los ejércitos y las decisiones que van tomando uno y otro bando tan diferentes una y otra. Bien. El Ejército Nacional se pone en marcha. Lo primero que quiere hacer es Objetivo Madrid. ¿Por qué el primer objetivo del Bando Nacional es Madrid? Pues porque estamos delante de un golpe de Estado fallido. Y ellos quieren que el golpe de Estado... ¿De acuerdo? Y si para ello tienen que plantear y desarrollar una guerra, tienen claro que lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tienen que hacer es hacer... Unir esta zona del sur con la zona norte. ¿Vale? Porque este es el camino más corto... Esta es una cabeza de puente que... Bueno, este es el camino más corto para llegar a Madrid. Madrid es el símbolo. Madrid es donde está la presidencia del gobierno. Madrid es el símbolo de la república, la capital. Madrid es si capturamos a Madrid. Si sitiamos a Madrid, conseguiremos el triunfo del golpe de Estado. Bueno, pues esto es lo que pensaba el Bando Nacional. Por eso el objetivo es Madrid. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? O sea, es que vuestro libro empieza directamente con la batalla de Madrid. Por eso yo he puesto ahí un poco que tenemos que recordar... Tenéis que recordar un poco la entrega de armas que se ha negado a hacer Casares Quiroga. Por eso ha dimitido, porque ha dicho yo paso a entregar armas al pueblo. Y ha dimitido, entonces entra José Girard. José Girard la primera medida es entregar las armas. Tenéis que recordar que están ahí con los consejos regionales, con esos comités y juntas populares. Eso en el Bando Republicano, ¿vale? Madrid está un poco así. Sí, y el Ejército Nacional, después de haber tomado el protectorado y haber hecho esa cabeza de puente en el sur de... Cabeza de puente se le llama... Porque ¿cómo pasas tú de aquí, del sur de África? ¿Cómo pasas a la península? Si estuviera en manos del enemigo, no podrías. Entonces hay que hacer una cabeza de puente. Cabeza de puente se le llama cuando tienes que cruzar... Cuando tienes que hacer un desembarco. Desembarco de Normandía se habla de cabeza de puente en Normandía. Cuando tienes que cruzar un río, veremos la Batalla del Ebro, cabeza de puente es asegurar una zona en la otra orilla, en el otro lado, que te permite ir pasando tus tropas. Si no tienes esa cabeza de puente, no puedes pasar tropas y, ¿sabes? No lo harían. Los nacionales tienen esta cabeza de puente en el campo de Gibraltar y además tienen Sevilla. Sevilla, desde Tetuán, se hace el primer puente aéreo de la historia bélica. Aviones que desde Tetuán iban a Tablada, al aeródromo de Tablada, en Sevilla, pues llevando todo el material, llevando soldados, haciendo el desembarco de esas tropas nacionales. Bien, y comienzan a ir para arriba, dirección Madrid. Y vuestro libro se mete directamente en la Batalla de Madrid. Se salta un montón de cosas. Pasan el estrecho, ¿vale? General Yahweh con las tropas de África, con legionarios, con los regulares, hay tanto que los regulares. Los regulares son tropas africanas, tropas de Marruecos, que hay gente muchas veces que lo único que huye es de una vida de pobreza. Y entonces están dispuestos a hacer lo que sea con tal de no volver a Marruecos. Y por eso luchan como si no hubieran mañana. Tienen que ser los mejores y luchan sin temor a nada, porque lo que no quieren es volver a la vida miserable que tenían en Marruecos. Peor es la vida miserable que tenían que lo que se les plantea por delante en el campo de batalla. Entonces, yo tengo que ser el mejor soldado para que me sigan manteniendo aquí y yo no quiero volver a Marruecos. Eso era lo regular en Marruecos y por eso se les temía tanto y por eso eran tan... Además, estaban muy bien, con manos muy duras, comandados por los generales nacionales, ¿no? De franquistas. Bien, bueno, pues entonces ese ejército, ese general Yahweh, empieza a avanzar hacia el norte. Avanza hacia el norte y se encuentra con Badajoz. Badajoz es bueno que nos paremos porque la una de las calles de Badajoz es muy importante. No nos podemos parar en la otra de Badajoz. Pero es importante decir, por ejemplo, ahí la masacre que hubo, la primera masacre que... Vamos a hablar de... Es que quiero hablar de masacres tanto en el lado nacional como en el lado republicano, porque como estos son temas tan susceptibles y tan... Tan delicados. En Badajoz hay la primera gran matanza de prisioneros. El ejército nacional va avanzando, te lo cuento rápidamente, va avanzando, va avanzando. Toma Badajoz, toma... Toma... ¿Cómo se llama esta...? Bueno, toma Cáceres, toma la de antes, ¿no? Toma con la Mendra Lejos. Tiene embolsada Badajoz, toma Badajoz finalmente y ahí hay una masacre. ¿Por qué? Porque tienen que seguir adelante, porque no tienen tiempo de... ¿Qué hacemos con los prisioneros? Y un poco... Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Y ahí hay... Entre esta cuestión y las represalias y el odio que había, ahí hay cerca de 4.000 muertos. ¿Esto? Bueno, todos los temas que yo toque pincelada, quien quiera meterse en internet, buscar que pongan masacres de Badajoz o matanzas de Badajoz. Esto es una cosa... 14 y 15 de agosto es el del 36, al principio. En Badajoz, ríos de sangre corrían por las calles de Badajoz. Esto es totalmente cierto. Veremos matanzas. Si han matado los dos por igual, los dos mandos por igual. Bueno, pues al final se llega a... Bueno, antes de llegar a Madrid, te encuentras con Toledo, que tampoco, no sé si tampoco dice nada, o toca muy poco vuestro libro. También el asedio del Alcázar de Toledo, que os pongo ahí, ya había muerto Sanjurjo, Franco ya era jefe del ejército. Recordad un poco el paralelismo de que es el 30 de septiembre cuando a Franco se le hace jefe de lanzamiento y es el 1 de octubre cuando a Franco se le hace generalísimo de todos los ejércitos españoles y jefe del gobierno del Estado. Al mismo tiempo, el 5 de septiembre ya es cuando Largo Caballero forma el primer gobierno de la república en guerra, con republicanos, con socialistas, se meten también comunistas por primera vez y con el tiempo se meterán a narcosindicalistas, que es una caja de grillos que terminará en los hechos de mayo del 37. Bueno, estamos en el 36, en septiembre del 36, recién iniciado el golpe de Estado, llegamos al Alcázar de Toledo, el sitio, el asedio de Alcázar de Toledo tampoco nos podemos meter, porque daría para un vídeo entero, para dos, pero además para alguien que se supiera de verdad, no yo, que no soy experto, sino algún experto de verdad, bueno, pues el Alcázar de Toledo es una cosa realmente bárbara lo que ocurre y es realmente una, es como una, realmente una hazaña, es una hazaña de la historia bélica y es algo digno de contar, independientemente de tu ideología política o de lo que tú pienses. Allá hubo un puñado de hombres con familiares y con algunos civiles tal, niños, mujeres tal, no sé si creo que recuerda que llegaban a unos 2.000 personas o así, resistieron durante algo más de dos meses el asedio de todo un ejército, todo un ejército republicano, el ejército republicano desarrolla allí más de un millón de dólares en armamento, en munición, en todo lo que despliega para tomar el Alcázar de Toledo. Ya sabéis, la historia de Toledo es que se levanta allí el golpe de Estado y el ejército de la República consigue mantener a raya ese golpe de Estado que es lo que tendría que haber hecho en toda la España si hubiera sido un gobierno fuerte o un gobierno bien, digamos, coordinado, ¿vale? Le faltó coordinación. La República llega tarde, a la guerra llega tarde siempre, llega tres segundos tarde prácticamente a todos. Dos o tres días tarde, que son los dos o tres días tarde que van, los dos o tres días que van por delante siempre los militares de Franco porque son militares y porque están experimentados y porque saben a dónde van. Y la República está un poco como eso, lleva esos dos o tres días y en casi todas las batallas llega tarde. Entonces, ¿ves? Es que no hemos podido apoyar. En el Alcázar de Toledo, bueno, pues al final resisten y resisten y resisten. Es que no te puedo contar. Mira, hay tantas historias. La del general Moscardo, que es el que estaba al mando allí del Alcázar de Toledo, la famosa historia de su hijo Luis que lo apresan en la República, llaman por teléfono al Alcázar de Toledo y dicen, el Alcázar de Toledo tenemos aquí a su hijo, le damos diez minutos, una hora, yo no sé si son diez horas para que desaloje el Alcázar y para que entregue el Alcázar porque si no, matamos a su hijo. Y le dicen, el Alcázar de Toledo, ahorrese su tiempo porque el Alcázar no se entrega. Y nos dicen que habló con su hijo y yo esto le pierdo porque no soy experto, no sé si es histórico o no, pero que habla con su hijo y le dicen, mira, entrega la vida y encomiéndate Dios y entrega la vida porque eso, por España y por Dios y tal. Entonces pues, cosas importantes, cosas anecdóticas de ese Alcázar de Toledo, el turismo revolucionario fue durante tanto tiempo y tomó tanto, tanta expansión mediática, tanto eco mediático fue el que se hizo, que había mucha gente de Madrid que iba por las mañanas a Toledo, cogía un fusil, pegaba allí tres o cuatro tiros, asediaba un poco y por la tarde se hacía fotos, se hacía dos o tres fotos y por la tarde volvía a Madrid a tomar los cafés a contar sus hazañas y a contar sus historias de cómo había vivido, los llamaron turismo revolucionario, esto era el ambiente que había allí. Hubo momentos en los que se le echaron al Alcázar, se expandieron al Alcázar 20.000 litros de gasolina y luego una lluvia de granadas para que había ardillera completamente y fueron repelidos los republicanos un tema heroico y absolutamente de epopeya más allá de ideologías, ¿entiendes? Esto es todo un episodio. Bien, Franco, finalmente es el general Varela el que llega allí, luego llega Franco y toma, ocupa el Alcázar de Toledo, ¿vale? Esto estamos ya a finales de octubre del 36, perdón, a finales de septiembre del 36, ocupa Toledo. Todo esto es, y no perdamos de vista que yo me enrolle, todo esto es la subida hacia Madrid, ¿vale? Te encuentras con Badajoz, luego vas a Madrid, pero te paras un momento en Toledo porque el Alcázar, el asedio del Alcázar lleva ya mucho tiempo y Franco decide que tiene que salvar el Alcázar y el Alcázar sea como sea. Vale. A finales de octubre del 36, estamos ya a las puertas de Madrid. Las tropas republicanas están a las puertas de Madrid, ¿vale? Ya recordad que no hay, ya se había eliminado esa Junta de Defensa Nacional que se creó al principio del golpe de Estado y Franco ha creado una Junta Técnica del Estado. Franco ya es generalísimo, desde el 1 de octubre. A finales de octubre está a las puertas de Madrid el Ejército Nacional. ¿Qué ocurre en el bando republicano? El gobierno de la República decreta el 29 de octubre una movilización general. Pero como tú no te puedes hacer una idea, Madrid entera estaba segurísima de que estaba como... Bueno, Madrid entera no. Había sectores nacionales. Pero la mayor parte de Madrid estaba, la mayor parte de la ciudadanía se echó a la calle a defender Madrid. Y también es un hecho muy heroico. Era muy complicado entrar o sitiar o ocupar una ciudad de un millón de habitantes. Pero desde luego la ciudad fue defendida de una manera heroica, efectivamente. ¿Vale? Porque nadie daba un duro por Madrid y parecía... Porque el avance de las tropas de Franco que lo hemos pasado en 14 minutos ya, yo sé. Que lo hemos pasado súper rápido. Vamos a cortar el vídeo cuando termine una batalla de Madrid. Bueno, voy a seguir y a ver lo que hago. Mira. Mira lo que te voy a hacer. con todo el contexto y con toda la razón del mundo, ¿verdad? No pasarán. Una frase fantástica que se ha usado en muchos momentos bélicos. y Madrid será la tumba del fascismo que lo he escuchado yo hace muy poco en manifestaciones recientes, totalmente sacado de contexto porque no tenía nada que ver. Pero en ese momento sí, el fascismo iba subiendo porque no iba subiendo a la derecha. Cuidado, no seas torpe, la derecha liberal, demócrata de hoy en día no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con Franco. Lo que subía por la carretera de la Vía de la Plata y por la carretera de Merida hacia arriba, lo que subía era el fascismo. ¿Vale? El totalitarismo y el autoritarismo. ¿Vale? ¿Que defendía la religión católica? Es que esto da tanto debate que no me puedo deparar. Pero yo soy cristiano y yo te digo a ti que ya veremos actuaciones de la Iglesia a lo largo de la guerra. Así es que no tiene nada que ver con la persona. Madrid será la tumba del fascismo. Bueno, pues consignas que se desarrollan. Que te quiero decir que la ciudad entera se moviliza, que miles de hombres y mujeres, lo que hacen ya lo que tenemos aquí, fortifican la ciudad verdaderamente, con trincheras, zanjas, muros, consignas, ¿vale? No pasarán. ¿De acuerdo? Entonces Madrid está preparada. ¿De acuerdo? Empiezan los... El gobierno se traslada a Valencia porque el gobierno ve venir lo que se le viene encima. El avance del ejército nacional es imparable. Desde Sevilla, todos los pueblos de Badajoz, el propio Badajoz, Cáceres, tal, esto es imparable. Entonces, nadie da un duro por Madrid, ¿vale? El gobierno se traslada. En el traslado del gobierno es cuando está el famoso episodio de Paracuyos del Jarama, ¿vale? Como también 2.000, 2.500 muertos. Nos vamos... El gobierno entero se va para Valencia, de Madrid a Valencia. Hay un montón de presos que había allí, en Madrid, porque hacemos con ellos porque nos lo llevamos también a Valencia. Pero en el transcurso de Valencia, pues una orden que no se sabe muy bien o que yo al menos no alcanzo a saber quién la da, no está muy claro al parecer, hace que esos camiones cargados de prisioneros se desvíen hacia Paracuyos del Jarama durante varios días, además, porque esas sacas de las que se hablaban en los primeros días, esas sacas de prisioneros y se les daba el paseo y se mataron, ¿verdad? En todos los pueblos y de los dos bandos por igual, pues duraron varios días en el caso de Paracuyos y ahí se matan a un montón de gente, ¿vale? Si habíamos visto Badajoz, pues ahora vemos Paracuyos del Jarama y seguiremos viendo, ¿eh? En Badajoz los asesinos, los criminales, digamos, son el Bando Nacional y en Paracuyos del Jarama los asesinos y los criminales son el ejército republicano, el Bando Republicano, ¿vale? Que está claro que no son más buenos unos que otros, que no hay buenos y malos, que no, que no los hay, que son los dos igual de bestias y son los dos hijos de un contexto histórico concreto determinado que les hace actuar como actúan y donde tú quizás hubieras actuado igual en un contexto concreto, ¿entiendes? Y yo también, ¿me explico la cuestión? Bien, tenemos a Madrid fortificada, tenemos a Madrid esperando un ataque inminente de las tropas de Franco que han llegado ya a las puertas de Madrid, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? No me quiero desviar mucho. Estoy a Madrid esperando, allí está el general Miaja, una comuna Miaja, una Miaja de pan, pues el general Miaja es el que está en la Junta de Gobierno Civil y el comandante Rojo, Vicente Rojo, está en la defensa militar, ¿vale? Y Madrid está pues dirigida, tal, ahí, perfecto. Empiezan los bombardeos, el 20 de octubre empiezan bombardeos sobre Madrid, esto, cuidado, porque vuestro libro habla de que los primeros bombardeos sobre población civil son en Garnica, en la localidad bibliografica de Garnica y esto está muy bien y viste muchísimo y es como muy fantástico decir que la primera vez que hay bombardeos de población civil son en Garnica. Yo puedo estar equivocado porque no soy un experto absoluto, pero hasta donde yo he llegado documentándome, los primeros bombardeos que se dan en España son en Madrid, sobre población civil son en Madrid y no en Garnica, de hecho, en la península ibérica porque en España, en el protectorado marroquí, ya había habido bombardeos sobre población civil con la guerra del Rif en Tetuán, si yo no me equivoco. Entonces, primera vez que se bombardea la población civil es en Madrid y además son bombardeos continuos, continuos y la gente casi que se acostumbra ya a ir corriendo rápidamente al metro, hay gente que empieza a vivir en el metro, el gobierno de la República tiene que decir que no pueden asentarse allí, los desalojan, en fin, un poco desastre, ¿vale? Bien, pese a todo esto, pese a todo, y bueno, llegan las brigadas internacionales ahora, llega la columna libertad de los que es anarcosindicalistas de Barcelona, viene un montón de gente a ayudar a Madrid, ¿vale? Esto es como muy mediático todo. Al mando de esa columna libertad hay un nombre importante que es Benaventura Durruti que es un líder sindical que morirá, de hecho, allí, en esa batalla, morirá el 20 de noviembre, qué curioso, Benaventura Durruti, líder anarcosindicalista, muera un 20 de noviembre, igual que la misma fecha, el mismo día, de hecho, que muere José Antonio Primo de Rivera, también el 20 de noviembre del 36, y de hecho, el mismo día, que morirá Franco, por lo que, un montón de años después, en el año 75, ¿eh? Franco también muere un 20 de noviembre. Bien, con todo esto, y sin poder ponernos más, ¿qué ocurre? Pues que Madrid resiste, efectivamente, ¿vale? Hay un montón de... Es muy difícil ocupar Madrid, una ciudad muy grande, un millón de habitantes, tiene... Tiene en el oeste, tiene el río Manzanares, en el este tiene el río Jarama, está... Tiene sierras alrededor, tiene un montón de calles, ya dentro de la ciudad, es muy complicado, o sea, te encuentras con el hospital clínico, te encuentras con la ciudad universitaria, te encuentras con calles, con zanjas, con... Es muy complicado, una ciudad de un millón de personas súper paraletadas, súper preparados para la defensa, ¿vale? No militarmente, pero sí muy motivados, y entonces, no consigue, no consigue... Madrid resiste, y no es tomada, y el ejército sublevado no consigue entrar en Madrid, ¿de acuerdo? Quiero deciros también algo más, es que son muchas cosas, pero... Es que vamos ya por 22 minutos y nos han hablado de la batalla del Jarama y de Guadarrama. Entonces, bueno, pues ya está, no... Franco no entra en Madrid, ¿vale? Dejamos ahí la batalla de Madrid, así terminaría, haciendo referencia que acaba ahí la guerra de Columna. Las columnas eran... Al principio de la guerra se forman milicias, milicias de voluntarios que se van organizando en columnas. Columna es un grupo de gente súper grande, un grupo de... Un montón de gente dispuesta a luchar, y vienen de partidos políticos, de sindicatos, etcétera, ¿vale? Las columnas, y aquí termina la guerra de columnas. ¿De acuerdo? Bueno, el mapa, tenéis claro los mapas siempre, que lo tenéis ahí en vuestro esquema, cómo empieza esta etapa que hemos visto y cómo termina. Finalmente, cómo han conquistado esta banda oeste, esta parte de Mérida, de Extremadura, y han llegado, han contactado con el otro sector, ¿vale? Era muy importante unir ambos sectores para que, para que, bueno, volviendo a Madrid para ir teniendo un solo territorio sin dividir, ¿vale? Rápidamente pasamos al 7.2. Mira, te lo voy a contar muy rápido, no me quiero parar mucho. El 7.2 de tu libro te cuenta las batallas del Jarama y de Guadalajara. Entonces, aquí te pongo un esquema que yo creo que está muy bien hecho porque además es como muy esquemático y esto es Madrid y yo soy el bando nacional y yo he intentado entrar en Madrid y no he podido. La siguiente opción que tengo es seguir intentando conquistar Madrid pero lo que voy a hacer es intentar envolverla, intentar estrangularla, ¿vale? Por el norte y por el sur sureste y noreste, ¿vale? En el noreste está Guadalajara, Guadalajara Republicana, cuidado, y por el sureste está, sí, sureste, y por el sureste está el río Guadalajara, ¿vale? El río Jarama, perdón, el río Jarama, la sierra del Guadalajara y el río Jarama. Entonces, río Jarama, Guadalajara, ¿vale? Esta carretera es muy importante que tenemos aquí, es la carretera de Valencia, es la carretera que alimenta a Madrid. A Madrid se alimenta de suministros de todo tipo, militares, alimenticios, de gente que el gobierno sale por la carretera de Valencia hacia Valencia, escapa hacia Valencia, huye, o simplemente se mueve, la gente que llega para ayudar a Madrid, todo es por la carretera de Valencia, ¿vale? Entonces, tenemos que, Franco dice, tenemos que conseguir pasar el río Jarama para envolver por aquí y tenemos que conseguir pasar Guadalajara para envolver por aquí. Batalla del río Jarama, batalla de Guadalajara, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener claro, que el ejército nacional no ha conseguido sitiar a Madrid, el ejército republicano sigue ahí resistiendo, ¿vale? y plantea ese envolver Madrid por el norte y por el sur, ¿vale? Por el noreste y por el sureste, ¿vale? Al noreste está Guadalajara y al sureste tienen que cruzar el río Jarama. Bien, pues, ahí están las dos batallas. Eso, teniendo claro, eso tiene ya el 80% del punto claro. Te quiero hablar de, en esta época, estamos en enero, marzo del 37 ya, después de Madrid ha pasado el año nuevo, ha habido un alto fuego, un poco la Navidad, se han tranquilizado un poco los bandos, el día, él dice las crónicas que el día 1 de enero del 37, ¿vale? Después de que no han conseguido tomar Madrid, los frentes se mantienen, los frentes en Madrid se mantendrán ya durante toda la guerra, ¿vale? empiezan a tirar bombas otra vez, el día 1 de enero a las cero horas empezaron a tirar otra vez bombas los nacionales para que nadie se olvidara de que estábamos en guerra. Bueno, esto es una cosa bárbara, bárbara, bárbara. Te quiero hablar de que el 8 de febrero, el día 8 de febrero del 37 es una fecha también a tener muy en cuenta porque Keiko de Llano, que era un señor que había, un general que había estado aquí en Sevilla, que está enterrado en la Basílica de la Macarena, por eso hay tantas historias aquí de, es que en este tema no quiero ni entrar porque cuando se toca el catolicismo, se toca el franquismo y se toca la derecha liberal, yo digo, aquí la gente, tenemos una albóndiga mental y tanta gente que tiene una albóndiga en la Grecia que tú dices, yo soy cristiano y tú dices, este es de Franco. Claro, y lo dicen con razón, pero sí, ¿qué hace un señor como Keiko de Llano enterrado en la Macarena? Me pregunto yo desde mi humildad, desde mi desconocimiento que yo no tengo ni idea de nada, yo qué soy, yo soy un pobre pringado, pero esto, ¿cómo casa una cosa con otra? ¿Cómo casa a Jesucristo clavado en la cruz, muerto por su enemigo, muerto dando la vida por sus enemigos, amando a su enemigo, ¿cómo casa eso? Con la Basílica, hay un señor allí, pero es que me da igual que hubiera sido republicano, ¿entiendes? Me da igual Keiko de Llano como Vicente Rojo, es que me da igual, un señor que ha, bueno, pues Keiko de Llano hay que tener muy claro porque como hemos hablado de Badajoz, bestialismo por parte del bando nacional, hemos hablado del paraguayo de la Jarama, bestialismo brutal por parte del ejército y del bando republicano, y ahora vamos a volver a bestialismo por parte del bando nacional, Keiko de Llano ocupa Málaga, había ocupado Sevilla, después de ocupar Sevilla ocupa Málaga, y una vez que ocupa Málaga hay una desbandada, de hecho se conoce como la desbandada, hay un montón de gente que huye hacia Almería, que estaba en terreno republicano, por la carretera que une Málaga y Almería en el 37, pues era una carreterilla a la de la costa pequeña, por esa carretera un montón de miles de personas huyendo hacia, en Éxodo, hacia Almería, huyendo del avance del ejército nacional, son bombardeados desde el aire con aviones y desde el mar con barcos, ¿vale? hay un montón de muertos, aproximadamente las crónicas 3-4 mil muertos de gente que huía, quiere decir que no eran soldados, ¿vale? quiere decir que eran niños, mujeres y ancianos, ¿vale? Está claro, ¿no? Que estoy hablando más del bando nacional, ¿no? Digo, para cuando hable más del bando republicano o cuando tal, ¿vale? Porque esto son cosas objetivas, o sea, que esto no es, esto es, para que no vea que hubo bueno y malo, para que te lo quite ya la cabeza. Y sigo que vamos 28 minutos, ¿vale? Entonces, estamos, volvemos a la batalla de Guadalajara, la batalla del Jarama, ¿vale? Es importante cómo queremos sitiar y rodear Madrid para conseguir entrar y tomar Madrid. bien, pues los sublemados con ese objetivo de envolver Madrid, pues no lo consiguen, ya está, eso es lo que tenéis que saber, porque lo dice mucho más vuestro libro, otro dice que la batalla del Jarama, febrero del 37, dura 10 días, ¿no? Consiguen cruzar el río, pero bueno, lo frenan ahí el ejército republicano, ¿vale? No conseguirán volver a Madrid y se paran los frentes, se congelan los frentes y se mantendrán de nuevo hasta prácticamente final de la guerra. En la batalla del Jarama está, por ejemplo, el Cerro del Pingarrón, que es un cerro importante para el tema militar y tal, que cambia en un mismo día, cambia como tres, cuatro veces de posición, ¿entiendes? Lo consiguen los republicanos, luego lo consiguen los nacionales, luego los republicanos, es como una una batalla sangrienta, ¿vale? En campo abierto con mucha con mucha disciplina militar, con mucha estrategia, ¿vale? Una batalla para los que les gustan las batallas, claro. Y la batalla de Guadalajara, que tampoco, que tampoco consiguen los, ahí es donde actúan las tropas fascistas italianas, ¿eh? Aliadas con Franco, llegan ahí casi cincuenta mil italianos, es una sonada derrota, cuidado porque vuestro libro dice que es una espectacular derrota, huir por favor siempre, aunque yo sea un poco vehemente en algunas ocasiones, huir siempre de este tipo de calificativos, no llegar al examen en el instituto con nosotros, conmigo, con Santiago, sino en el examen de selectividad, o sea, huir de ningún tipo de adjetivo vehemente, una espectacular derrota, porque esto que es espectacular, esto era una espectacular ni nada, una victoria de republicana muy sonada, se le dio mucha, mucho bombo, fue muy, se le dio mucha publicidad, pero no fue espectacular, la, la, la república tiene otros movimientos militares mucho más espectaculares, como por ejemplo la batalla del Ebro, pero, pero aquí no, no, ayudaron las brigadas internacionales, hubo mucha aviación y la aviación ayudó mucho a la república porque ellos tenían el aeródromo muy cerca, lo tenían en Madrid, estaban en Guadalajara, pues en Madrid tenían el, tenían el aeródromo y, vale, entonces cosas que no tenían por ejemplo los nacionales, ¿vale? Bien, entonces tampoco, también, tampoco consiguen objetivos de los nacionales y se quedan y se mantienen también los frentes y aquí terminaríamos con la batalla del Jarama y la batalla del Guadalajara, que teniendo claro este esquema que os he puesto ahí, el resto, simplemente saber la de Guadalajara fue donde participaron los italianos y hubo mucha aviación y tal y que la del Jarama consiguieron pasar el río pero que no, no consiguieron tampoco el objetivo, ya está, porque vuestro libro no quise mucho más nada, así que no os compliquéis, ¿vale? Terminamos este vídeo que es larguísimo y la próxima vez siguen por Marco Artur, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.